Hola, muy buenos días, nos encontramos, buenas tardes, en el mercado, 3 de octubre, en la Colonia Aeropuerto, donde están realizando algunas obras de desinfección. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas tardes, estamos aquí en la Colonia Aeropuerto, ya iniciando con este programa que traemos de desinfectar las vías más concurridas, como son los mercados, como son las playas, y hoy iniciamos en la Colonia Aeropuerto, donde acompañados con elementos de protección civil, están trabajando ya, aplicando el líquido, el mejor que se ha aplicado, que se llama BioQuad, que es el líquido que se está aplicando, que no es un líquido dañino, y que después de dejarlo reposar media hora, hace su función, y pueden iniciar con sus actividades. Por lo tanto, decirte, Sergio, que vamos a estar trabajando en Playa Manzanillo, Puerto Angelito, Carrizalillo, Mercado Benito Juárez, Mercado Costero, y algunas avenidas más transitadas, en beneficio de la salud de nuestros vecinos de aquí, de Puerto Escondido. ¿Esto va en coordinación con el municipio de San Pedro Mixtepec? Por supuesto, coordinado con la área de protección civil, primero que nada, que encabeza el amigo Otoño, y con nuestro municipio municipal, que encabeza el licenciado Freddy Gil. Muchísimas gracias. A la orden. Hasta luego. Bien, pues vamos a ver estos trabajos que se están realizando aquí en el Mercado Benito Juárez, perdón, en el mercado. 3 de octubre en la Colonia Aeropuerto, y bueno, pues con esto vamos a agradecerles mucho su preferencia. Se continúen con nosotros, que tengan un excelente día. Y bueno, pues vamos a ver uno de los trabajos que están haciendo ahorita en los locales, para que ustedes tengan con toda la seguridad de que está desinfectado en estas áreas. Vemos la supervisión por parte del agente municipal, de los locatarios del mercado y de la misma persona de protección civil. Buenas tardes, esta es en el Mercado 3 de octubre, aquí en la Colonia Aeropuerto, donde se están llevando a cabo estos trabajos de desinfección. Agradecemos mucho su presencia, que tengan muy buena tarde, y disculpen por la transmisión, hace rato tenemos un problema técnico con el audio, pero en estas ya se recuperó. Que tengan excelente tarde. Gracias por ver el video.